Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube porque les traigo un nuevo juego que se llama Iron League Y estoy con un amigo llamado Scout869, habla amigo Hola, aquí estamos No lo sé, ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Y bueno, este es un juego muy parecido al LOL, literalmente es como el LOL de pobres, ¿verdad? En realidad sí, porque los cristales y los eros son mucho más baratos que en el LOL Sí Como pueden ver tenemos las ultis, tenemos aquí para copar cosas como moro, todo igual que LOL, literalmente Pero este juego obviamente es mejor que LOL, o sea El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco Hay que hablar sinceramente, es mejor que LOL Yo sé que muchos me van a criticar por decir ¡Cómo mueres, cobardes! Voy a empezar a traer este juego al canal, así que tienen que apoyarlo mucho si quieren que voy a traer este juego Y bueno, también lo voy a traer en un top de mi nuevo canal Y como saben, en la descripción chicos, me he creado un nuevo canal Que se llama Low Gamer Tops Que es un canal donde subo tops especializados en juegos de canaima azul y roja Y bueno, este juego obviamente lo voy a subir en un top porque es que va muy bien en las dos canaimas ¿verdad? Si, demasiado, yo te estoy comprobando, a mi juego es super full Y aquí también, tenemos canaimas diferentes Su canaima es una canaima azul y le va genial, así que este juego lo pueden jugar todos ustedes que tengan canaima Y eso es que los graficos no los tengo personalizados Exacto, bueno O sea, los tengo en full, full Eso es lo mejor Y lo bueno es que incluso puedo grabarlo Obviamente no lo estoy grabando a 60 FPS ahorita mismo Lo estoy dando a 20, 25 Porque bueno, el juego de porción yo tengo Ah, joder, pinto Soy una máquina de destrucción masiva El juego lo tengo en gráficos altos Y bueno, por eso es que grabo así Pero me imagino que si lo bajo los gráficos Voy a grabar con más FPS Pero igual no grabo con muy pocos FPS O sea, grabo con bien de FPS Así que no me molesta A ver, ya hemos jugado otras partidas antes Y ya las hemos ganado, obviamente somos unos pros aquí de la vida Somos los más pros de Iron League, ¿verdad amigo? Vamos a ganar este partido, ok Yo me quedo por aquí en el medio Tú, tú vea por las torretas Ven, ayúdame con las torretas, ven Ya, espera Oh, me está dando muchos lagazos así grabando Ya, güey Ya, güey O internet, no sé Pero si es como tal, no, 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 no Sí A ver, ¿es internet, güey? Pinche internet, güey A ver, por favor, matalo, matalo Ok, vamos a las torretas, vamos a las torretas, gente No, no, hay español La Petty, la Petty Mira, tú, la Petty En tu casa, mi Petty No, güey, me violan, güey, me violan Help me, help me Tengo miedo A ver, vamos a comprar esto Yo reparto las ostias en este juego A mí no me reparten ostias Yo reparto ostias Listo, otra click A ver, vamos a comprarnos esto Comprarnos esto, comprarnos esto Oh no, cuántas cosas me estoy comprando Esto, todo, ok Ya tenemos esto, todo esto al máximo Vamos a destruir esto Eh, si destruimos esto, ¿qué pasa amigo? Esto aquí en el centro Eh, lanzamos los de poder Normal Ok, lo estoy destruyendo Creo que me mató eso, ¿sabes? A ver, vamos a ir por acá Triple kill ¿Quieres qué? Lo estoy pasando justo Triple kill Triple kill, loco, malo A ver Triple kill, aunque ustedes dicen Eh, que esto es más fácil que LOL No, porque es al igual que LOL Si en LOL aparecen 5 personas Y tienes que matar a 5 personas al mismo tiempo En este juego también es igual de difícil Ya que en este juego Al haber 3 personas Tienes que esperar que spawnen las 3 personas Y que trajen las 3 personas Y matar a las 3 personas al mismo tiempo Por lo tanto, no es ni más difícil Hay personajes que tienen poderes de teletransportarse o hacer sin fusiles No sé Exacto Por lo tanto, no es ni más difícil ni más fácil que LOL Es básicamente lo mismo Es igual de dificultad Porque en el LOL Ajá, en el LOL tienes que matar a 5 personas al mismo tiempo Para suerte una penta aquí Ajá, yo lo entiendo Pero en el LOL tienes 5 compañ... O sea, tienes 4 compañeros Aquí no, aquí nada más tienes 2 Sí Ok, vamos a matar aquí Ok, creo que la torreta la podemos traer No ¡Me violaron! ¡Me violaron! ¡Chinque su madre! ¿Por qué no se puso protección? ¡Pero qué imbécil! Y bueno chicos Yo también les quería decir Que este juego A juego no hay que grabarlo así como un grabador Porque tú puedes simplemente subir A YouTube Las repeticiones del juego Porque cada vez que tú ves una partida Se guardan repeticiones en una carpeta Pero el problema es que Si se guardan repeticiones Yo no pudiera comentar Y hablar así con scouts Mientras jugamos Por lo tanto yo lo veo No, 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 no Ustedes pudieran ver más nada O sea, no, no pudieran ver la partida Así comentada Si acaso con el editor Pero no en el tiempo Y con scouts Ya bien No, no Pudiera comentar el sonido Exacto, mira Que lo agarro Vamos Vamos Que lo mato Vamos ¡Ja, ja! ¡Miqui! ¡Ey! ¡Me robaste la aquí! ¡Me robaste la aquí! Vamos por el torreta Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Destruida! ¡Destruida! ¡Destruida y me matan! Bueno, valió la pena Hola, muñeca Hola, muñeca ¿Quieres una fruta? Te mató la torreta, pendejo Ok, vamos aquí con los súbditos Sí, sí Sí, han generado los súbditos Ok, otra vez Sí Ah, no Madre No quiere salir una torreta Ok, ok Cuidado, 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 cuidado Estruido ¡Astres! ¿Qué hay que destruir? ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo, amigo! ¡Te ayudo! ¡Astres! ¡Te ayudo! Ok, esto ni siquiera puedo ver Hay tantos personajes al mismo tiempo que ni puedo ver nada Es lo que hago ¡Vamos, la torreta! ¡Vamos, la torreta! ¡Estruye! ¡Vamos, la destruyo! ¡La destruyo! ¡La destruyo! ¡La destruyo, amigo! ¡Vamos, ok! Ok, nos falta esto y ganamos Nos falta esto y ganamos El juego es así, o sea, cuando llegas a la Supérame, pues así, si la torreta madre No sé cómo será, ya ganas Literal Pero es muy difícil llegar ¡Vamos! Primera partida ganada en la vida O sea, bueno, en mi canal Primera partida del canal que ganamos en este Grandioso juego que traeré más gameplays con Scout ¿Qué quieres decir, Scout? ¿Qué quieres decir? ¡Pega ley! ¡El pega pep! ¡Entrenar en mi vida! Ok, creo que con eso lo dijimos todo Espero que les gustó este mini y breve gameplay De este juego Lo voy a traer más a menudo en el canal Nada más fue una partida porque, bueno, era como Para enseñarles el juego No sé si lo voy a subir a mi canal principal O simplemente a mi canal secundario Y bueno, tendré el canal de Scout en la descripción Que de momento no subí videos Pero algún día, quién sabe, subirá videos Cuando ven esto y se suscribieran Algún día Algún día Algún día Pero bueno, espero que les guste Nos vemos en este video ¡Adiós! Volvemos en 7 años